Seguimos conversando con la profesora académica, la bióloga dominicana, Ángela Guerrero. Estamos precisamente en el momento en que nos iba a explicar por qué ahora el cólera, entonces. Bueno, no exactamente por qué ahora, sino porque las bacterias son, como yo dije, son parte de la vida en la Tierra y ellas fueron casi como las que comenzaron la vida con los estromatolitos hace 3.500 millones de años. Entonces, una asociación entre una bacteria y un alga, por ejemplo. Entonces, desde todo ese tiempo están las bacterias evolucionando y eso es mucho tiempo. Entonces, en realidad, y como dije, las bacterias, la mayoría son bacterias que tienen su trabajo en la ecología del planeta. Son absolutamente necesarias. Y es poco lo que nosotros podemos hacer contra ellas. También si queremos y lo hacemos bien, pensamos estrategias, acorde, que sean biológicas y ecológicas, no queriendo hacer lo que intentamos hacer cuando inventamos los antibióticos y entonces abusamos de ellos y obligamos entonces a las bacterias casi a evolucionar en la dirección opuesta de lo que nosotros queríamos. Porque por eso hay ahora tantas bacterias resistentes, tantas bacterias que se han vuelto incluso más patógenas o sepan más patógenas. Porque lo que quiero explicar es que porque una bacteria no se haya reportado un caso en 100 años, no quiere decir que esa bacteria no estuvo ahí o no estuvo presente. Ha estado y estará siempre. Probablemente, donde quiera que haya una persona contaminada, porque ellas viven dentro de nosotros. El caso del vibrio cólera. Y cuando se contamina con ese fecal, la fuente de agua, cualquiera que sea, esa fuente va a seguir. Entonces está otra cosa, es la inmunidad de nuestro organismo que ha evolucionado para resistir o contrarrestar a esas bacterias. Y todo el mundo no tiene la misma inmunidad, o sea, no tiene la misma defensa. El hecho de que... Y hay algunas personas que hacen un cuadro más agudo. Claro. Como el caso del dengue, por ejemplo. Y hay otras que no le pasa de una fiebre rompehueso. O no le da, hay gente que le da poca fiebre. Porque eso depende. Entonces los virus y las bacterias van mutando, van cambiando y se van adaptando a las nuevas condiciones. Entonces, el hecho de que no haya habido un reporte en un país como Haití, que está en la escala más pobre del mundo, y no quiere decir que no haya habido cólera. Por lo menos esa es mi humilde opinión. Y debo recordar aquí a los amigos televidentes de Ojalá, que yo no soy microbióloga ni bacterióloga, que solamente soy bióloga, pero que a nivel de divulgación que es el T-Programa, ahora los amigos siempre pueden consultar la internet y muchas otras fuentes, pero yo creo que eso es lo que ocurre. Que las bacterias evolucionan con nosotros a nuestro sistema de defensa, a nuestro sistema inmunológico. Y como todo el mundo no tiene la misma defensa, las bacterias pues van cambiando y van respondiendo. Y el hecho de que no haya habido un reporte de un caso no quiere decir que la bacteria no estuvo ahí. Y sobre todo en un país pobre donde no hay estadísticas, donde no todos los que se enferman llegan al hospital. Entonces obviamente fue una gran suerte que no haya habido reportes o que no haya habido epidemias o brotes, pero eso no quiere decir a mi modo de ver que la bacteria no estuvo ahí. Eso es mi interpretación. Puede que aparezca un experto más calificado que yo y pueda debatir el tema o verlo desde otro análisis. Muchos entendemos de que lo que ha ocurrido en Haití era algo prácticamente inevitable. Exacto. Después de la tragedia del terremoto. Como pasó en Zimbabue después de la guerra civil y después de tantas cosas. Tú lo ves así también, ¿verdad? Sí, eso es fruto del hacinamiento y de la pobreza extrema y la falta de higiene y agua y manejo de cosas. Pero eso nos plantea un problema más grave todavía, Ángela, porque como bien tú dices que me parece una explicación. Aquí somos pobres también y aquí hay mucho hacinamiento y aquí también hay lugares donde las condiciones no son como en Haití, pero puede que estén un poco muy parecidas. Lo que llama la atención es que prácticamente 350, 380 personas han muerto por cólera ahora. Probablemente en el pasado, que trato de entender lo que tú acabas de decir, Ángela, que me parece muy juicioso, al no haber estadísticas, al no haber... ¿Va a ser tan precario los sistemas de salud? Exacto. Probablemente en el pasado, digamos, 5, 6, 7... Las infecciones por cólera pasaban por otra cosa. Igualmente en República Dominicana, porque puede ser que... Probable. Quizás no tanto porque nosotros tenemos otro nivel. No, aquí claro que sí, comparado con Haití hay una diferencia del cielo a la tierra, yo diría. En cuanto a nuestro sistema de salud. De hecho, nosotros tenemos el peso de una parte de la población haitiana que son atendidos en nuestro sistema de salud. Así es. Pero lo que tú dices, o sea, si vamos a las causas, ha habido un deterioro dramático de las condiciones de higiene pública, también de la salud, del sistema inmunológico de los ciudadanos, ¿verdad? Sí. Lo que quiere decir, Ángela, entonces, que la solución a este cuadro podría tomar más tiempo, porque bueno, son situaciones que se han deteriorado dramáticamente y que se han venido acumulando. Porque no es lo mismo que tú digas, bueno, llegó tal enfermedad, se combate, se aísla. Se puede controlar. Porque yo pongo el caso de Zimbabue. Ok. Del brote de Zimbabue, la epidemia de Zimbabue, hay un excelente reportaje sobre eso en Televisión Española, que vi en Informe Semanal, valga la propaganda para el programa, pero muy bueno. Muy buen programa, además. Sí. ¿Qué hicieron sobre ese brote? Sí, los amigos televidentes ojalá también pueden entrar a la internet, en la red, está disponible. Y ver que fue como una solución sencilla de organizar la limpieza y de organizar a la gente, que también eran prácticamente refugiados, porque el problema de la guerra civil y el presidente no quería admitir que había cólera, pero se sobrepasó. Porque eso es solamente lavarse las manos. Lavarse las manos, número uno, ¿no? Número uno, lavarse las manos, y es casi lo mismo con el H1N1. Lavarse las manos la mayor cantidad de veces posible al día y durar un minuto, lavándose las manos y sobre todo después de ir al baño. Antes de comer. Va a asegurarse que el agua que se va a usar para beber y para manejar los alimentos y para fregar los utensilios de cocina sea potable. Y sobre todo la que se va a tomar, que esté hervida o que esté tratada. Que sea de una fuente, en el caso de ti, de que haya una ONG o lo que sea, o la OMS, o que una institución autorizada para que pueda ofrecer agua de buena calidad a la población. Y lo mismo aquí, lo mismo aquí, hay que hacer lo que se hace siempre, mantener la higiene. Y con eso se contrarresta el cólera. Ya, pero hay una situación en Haití. Porque para el cólera lo mejor es evitarlo. Lo mejor es evitarlo, ¿verdad? Sí, porque la última vez leí que se hizo un intento de vacuna no fue favorable porque no todas las bacterias y todos los virus se puede hacer una vacuna. Por lo menos todavía no hay, todavía nos falta un poquito de entender precisamente cómo es que se maneja el genoma de alguno de esos. Porque además son muchas y cambian. Pero, Ángela, habiendo el nivel de deterioro, o sea, hubo un deterioro dramático, ¿verdad?, con lo del terremoto, pero que ha ido agudizándose periódicamente. Y esto quizás, dicen algunos, podría ser la punta del iceberg en el caso. Porque, ¿cuáles fuentes tiene Haití de agua potable? Fuentes que permitan asegurar que a los haitianos les llegue agua potable. ¿Cuántos acueductos tienen que tengan plantas de tratamiento? Pero ahora, ¿hay muchas plantas de tratamiento que son prácticamente portátiles? Las hay, claro. Sí. Y las tienen los haitianos porque yo escuchaba esta tarde al... En mi pueblo, Nizao, los norteamericanos, el acueducto se dañó, el río se llevó el acueducto. Y los norteamericanos que estaban ahí ayudando, pusieron una planta de tratamiento prácticamente portátil y esa fue la fuente de agua potable para el pueblo en muchos meses. Hasta que la casa ayudó y eso fue suficiente. Te digo que la experiencia de Zimbabue para mí fue reveladora. Que lo que hace falta es organización y buen manejo. No, la planificación es insuperable. Es lo mejor, es la mejor herramienta que el conocimiento humano nos puede dar. Si sabemos lo que vamos a hacer, los recursos que tenemos y los organizamos y los repartimos bien, tendremos éxito en la mayoría de los casos. Porque una de las cosas que llama la atención es que los brotes de cólora han ocurrido en los lugares donde no ocurrió realmente la tragedia, sino en los lugares hacia donde la gente que sufrió la tragedia se desplazó. Se fue. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la bacteria fue con la gente. Sí. Eso confirma nuestra hipótesis. La bacteria lo llevó la gente, ¿no? Sí. Así es. Y contaminó aquellas fuentes de agua de los sitios porque fueron saliendo de la pestilencia de la ciudad. Claro que sí, porque Puerto Príncipe. Contaminaron las fuentes de agua. Demasiado muertos, manejos de los cadáveres. Eso fue una tragedia que sobrepasó la capacidad del Estado haitiano. Y casi puso en crisis al de nosotros porque fue algo avasallante. Y tú dices que los niveles de mortalidad, pues apenas un 1%, ¿verdad? 1%. De manera que con una rápida intervención en la potabilización del agua. Del agua y organización de la gente. Y que quizás en estos campamentos se organicen, ¿verdad? Para mí ese sería el factor más importante. ¿Y las letrinas? Las letrinas secas son una gran opción porque no hay que contaminar el agua, que en este caso es seguramente lo que ha pasado. Toda esa gente desplazada. También quizás el manejo de los alimentos. Sí, claro, bañarse porque se bañan y defecan y cocinan prácticamente en el mismo sitio. Este es el gran problema. Porque es muy famoso, por ejemplo, en el caso de las tifoideas. Cuando una persona ya no tiene, por ejemplo, la bacteria, pero como me explicó nuestra pediatra esta mañana, que se le queda en la vesícula, pero sigue siendo portador. Y entonces, aún así puede contaminar todo el río y aguas abajo de donde está el foco. Muchos casos aparecerán, pero la persona que contamina, que ya tiene la salmonella, aunque no tenga fiebre, no tenga los síntomas. Es portadora. Es portadora. Entonces, eso pasa con muchas bacterias. Quiero pedir tu permiso, Ángela. Tenemos que hacer otra pausa. O sea, quédense ahí que seguiremos hablando del cólera para que entendamos y perdamos estos miedos. Quédense ahí.